Yo creo que ha sido un proceso muy significativo para la vida de las mujeres, para la vida de Barranca Bermeja en Magdalena Medio. También muchos dolores, muchas tristezas, muchas pérdidas, la guerra, el conflicto, la violencia de género, pues todas estas cosas también afectan. Pero bueno, hemos aprendido y hemos sabido también mantenernos, hacer la resistencia y la transformación también para las comunidades. Bueno, yo creo que estamos en un reto muy grande en este momento con todo esto de la pandemia, es aprender también otras formas y otras dinámicas de continuar en los barrios, de continuar en el proceso de acompañamiento a las mujeres, pero también tenemos unas iniciativas, bueno, tenemos la Casa de la Memoria, los derechos humanos de las mujeres, hay una proyección desde este espacio, tenemos lo de la emisora comunitaria que en Barranca Bermeja ha sido asignada a la Organización Femenina Popular y desde ahí también tenemos muchas apuestas y todo lo que se tiene y se trabaja y se continúa en el empoderamiento de la autonomía económica de las mujeres, en el desarrollo de las mujeres y en toda esa apuesta por la defensa de la vida y la transformación también del contexto. Bueno, inicialmente un agradecimiento muy grande a las mujeres y a la comunidad en general, en Barranca y en Magdalena Medio, por caminar con nosotras, por permitirnos también ser parte de la vida de ustedes y de la historia también de ustedes y estar tejiendo juntas y estar transformando juntas y el mensaje a continuar, un proceso organizativo que cada día sea más fuerte, pero que también empodere mucho la acción de ustedes en cada una de las zonas. Entonces, pues básicamente es ese, mantenernos juntas, mantenernos organizadas y bueno, el agradecimiento a todas.